No lloras nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas Porque así, porque yo así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti En esta noche De luna y hiena Quiero cantarte mi canción Ella te dirá Todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor Mi triste vida Mi negro cielo Mi triste suerte ya cambió Porque con tu amor ya no habrá dolor Solo tendré felicidad Dada 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 No llora nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas Porque supone que así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti En esta noche De luna llena Quiero cantarte mi canción Ella te dirá todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor Mi triste vida Mi triste suerte ya cambió Porque con tu amor Ya no habrá dolor solo tendré felicidad